El corriente, al no tener red de gas natural, es una provincia discriminada y cada correntino en su casa, en su empresa, tiene concentrado su consumo en energía eléctrica. Y si el piso para tener subsidio son 400 kW, en todo el país, los correntinos, al igual que chaqueños, formoseños y misioneros, estamos perjudicados porque acá se consume más electricidad porque el consumo de gas, el de garrafa, que es mínimo, digamos. Pero lo que es la calefacción, lo que es el termotanque, el agua caliente para bañarse, en fin, todo eso. Entonces, lo que estamos pidiendo es que el Gobierno Nacional, para nuestra provincia, ponga 650 kW como piso para recibir el subsidio, ya que ese es el valor promedio del consumo domiciliario en nuestra provincia. Ya el Poder Ejecutivo de Corrientes ha estado gestionando esto, siempre la instalación de la red de gas natural, y bueno, tenemos que hacer las gestiones todos los días en cada uno de los ámbitos. Hoy estamos planteando en el ámbito legislativo. Eso es la famosa asimetría que tiene Corrientes con el resto del país. Exactamente. Ese es uno de los tantos ítems o rubros en los cuales tenemos asimetría y estamos perjudicados. ¿Eso toma estado parlamentario hoy? Hoy toma estado parlamentario y vamos a tratar de gestionar de que salga por sobre tabla. Es decir, dado que... Es ahora, digamos, la discusión. En este momento hay que hacer sentir nuestro reclamo, nuestro pedido, y ojalá que el Ministro Massa sea sensible a esto que es un acto de estricta justicia. Gracias.